Somos niños del día natural y vamos a hacer una presentación de obras chelestras que se llama el libro de la escritura. ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta que un día Pesinchado hizo de un zapatero, decidió que iría a él a resolver el mismo relación. No, no, no me llamo Pesinchado, me llamo Pesinchado. Perdón, es que el hijo quiere decir eso, Pesinchado. Perdón, no volvería a llamarte Pesinchado. Gracias a esta mano de mis pies hechados, no me atraste a la gente. ¿Dónde está? Estoy firmatita. Vengo a resolver el mismo. ¡Bienvenido a mi almuerzo! ¿Serás el plato principal? ¡No! ¿Cómo es posible que alguien con esos pies pueda resolver el mismo tiempo? No voy a resolver el mismo tiempo con los pies. Más bien, os haré una vez. Prepárate. Dice. 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 ¿Cuál es el animal que anda a cuatro patas por la mañana, con dos por la tarde y con tres por la noche? Dice. 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 Dice.